La vida importante, la producción es hombre, nos informa que después de un recinto sigue el trombo la celda real y sigue la música, para que se siga divertiendo sanamente mis hermanos, a hombres, la producción es hombre, claro que sí ¡Ey! 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 ¿Es una persona o la gente? ¿Es una persona que te asustó la gente? ¡Vaya y dale! ¡No tienes un poco de amor! ¡Pura polvo de aspeto que te asustas! A ver ésto se hace la guitarra, ve como suena ¡Súbete! ¡Súbete! esta para la cuadrilla 36 parte del 1 esta está la 36 esta es la 36 y para la 26 y para la 26 y para la 36 claro que sí baile, baile bonito apriétela apriétela y bailamos que bolita si, si, si si que siente, que siente la guitarra échale, échale échale mándale tío, mándale tío, mándale tío, baila ahí cae, ahorita adiós claro que sí, por aquí la recta de audio 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 ¡Ahí está, primo! ¡Uno, en vez de ir! ¡Baila, baila, baila! ¡No, en vez de ir! ¡Echa, ya, ya, ya! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Abríte la pared! ¡Abríte la pared! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Así, mero, así, mero! ¡Así te bailas! ¡Ahí está los amigos de la cuadrilla! ¡19! ¡Vamos, eh! El segundo grupo de caballería ¡Claro que sí! ¡Venga, me hecha en el segundo grupo! ¡Otro cachito, otro cachito! ¿Dónde está el frío? Mira que bonito Sidney, mira que bonito Sidney Te da un Sidney, te da un alto Mira que bonito Sidney, te da un alto A la profesión, el punto de la cosa de la mañana por favor ¿Dónde está el aplauso?